Me parece que valdría la pena reconocer que en los últimos años el único partido con inteligencia estratégica ha sido Movimiento Ciudadano. Lo digo en primer lugar porque creo que ha identificado con mucha claridad que la oposición no debe anclarse en los viejos membretes del siglo XX, que la alternativa morena no puede alimentarse de la nostalgia del PAN y del PRI, de todo lo que existía antes del 2018. Yo creo que Movimiento Ciudadano ha sido el único partido también que ha oxigenado en alguna medida la política mexicana con nuevos liderazgos, ha sabido atraer figuras jóvenes a sus filas y también lo hemos escuchado defender ideas en el Congreso con la lucidez de personas como Patricia Mercado o Salomón Chertorivsky. Ha entendido que la política nacional no solamente se escribe desde la Ciudad de México, ha entendido que la política necesita recorrer las pistas locales y por eso ha establecido con éxito enclaves en estados tan importantes como Jalisco y Nuevo León. Y por último creo que también ha aportado algo muy valioso que es un sentido de horizonte, un horizonte del cual carecen tanto el PAN como el PRI. Estos partidos tradicionales están haciendo política desde la ansiedad de quien apenas logra levantar la nariz por encima del agua. El PAN y el PRI ven la elección presidencial como moribundos y por eso presentan la elección del 24 como una elección en la que está todo en juego, una elección en la que puede morir la democracia si es que no es cierto lo que dicen los más catastrofistas, que es que la democracia ya murió. Me parece que frente a esta ansiedad lo que aporta Movimiento Ciudadano es la desdramatización de la política, el ver la elección del 2024 como una elección importantísima por supuesto, pero una elección en donde no está en juego la salvación, la sobrevivencia de las libertades fundamentales. Yo reconozco esas tres aportaciones, la crítica a la nostalgia prepopulista, el refresco de sus cuadros políticos y sus voces parlamentarias y también la desdramatización de la elección del 24. Por eso a mí me parece llamativa su decisión de mirar las elecciones de este año desde la tribuna y eso es lo que nos han anunciado los dirigentes de Movimiento Ciudadano. Vamos a ver la elección del Estado de México y de Coahuila comiendo palomitas. Los argumentos que han presentado los integrantes de este partido son francamente absurdos. Juan Cepeda, quien es el hombre que habría sido el candidato de Movimiento Ciudadano en el Estado de México, ha tratado de defender esa decisión y francamente no hay lógica alguna en su defensa, por lo menos en los argumentos que se esgrimen públicamente. Lo que dice es que el país está polarizado, que no quiere quedar a la mitad del pleito, que las elecciones son en realidad una farsa y que no está dispuesto Movimiento Ciudadano a prestarse a ese teatro. Yo creo que si tienen una alternativa a la polarización, tienen que presentarla a la ciudadanía en el momento electoral. Si es cierto que hay un pacto entre el régimen y el PRI, pues son las elecciones el altavoz fundamental para denunciarlo y para combatirlo. Movimiento Ciudadano como partido político, es decir, como organismo de interés público, un organismo que se financia con dinero de todos nosotros, debe participar en las elecciones. No se financia a los partidos políticos para que actúen de mirones. Y es que Movimiento Ciudadano quiere llegar al 2024 sin pasar por el peldaño indispensable del 2023. Creo que su cálculo es que la previsible derrota de la coalición PRI-PAN en el Estado de México va a provocar dos consecuencias. Que el PRI se va a convertir en un partido irrelevante para participar en la candidatura opositor a la presidencia y que, en consecuencia, los bonos de Movimiento Ciudadano subirán. Un bonos que, por cierto, no tendrán la mancha de haber causado la derrota de las oposiciones. El paso al lado de Movimiento Ciudadano es, en ese sentido, creo que una jugada de altísimo riesgo, pero tal vez habrá que ver, no sea una apuesta tan absurda. Como en todo lo político, sólo el tiempo resolverá este enigma sobre la estrategia del 2023 de Movimiento Ciudadano.